Y estamos aquí los cristianos reunidos, convocados, con el objeto de unirnos a una convocatoria nacional para orar por los secuestrados que aún permanecen allá en las selvas de Colombia y que aún no han sido liberados. Libertad, libertad para los secuestrados, libertad para aquellos que en este momento están sufriendo el flagelo de la violencia. Esta marcha la hacemos para pedir la liberación de todos los secuestrados, de las personas que no se encuentran en sus hogares, por X o Y motivo. En nuestro caso mi hermano, se llama Yesida Alfonso Rueda, se encuentra aquí en la foto, está desaparecido desde el día 2 de junio y hasta el día de hoy no hemos podido saber nada, absolutamente nada de él. Pues no, que la familia lo espera con mucho anhelo, que ahí se encuentra su madre dando el grito de auxilio para que él regrese. Si hay personas que lo tienen, pues que se toquen el corazón y sepan lo que nosotros como familia sentimos, que es un dolor muy fuerte.